Hola que tal, en este tutorial vamos a aprender como solucionar el error entre la comunicación de NX y MATLAB cuando intentamos realizar una cosimulación el error es el que les voy a mostrar a continuación aquí yo ya tengo una... vamos a abrir vamos a abrir esto, vamos a abrir yo ya tengo una solución de este archivo que tengo acá es como una simulación de una relación de piñones y entonces el error es el siguiente el error en el cliente de NX este error sucede porque NX solo funciona esta versión 11 que es la que en este momento tengo hasta la versión 2015 o si tiene una versión anterior entonces ya funciona con otras versiones anteriores de MATLAB entonces si tenemos MATLAB muy actualizado y el NX no lo soporta entonces por eso nos presenta ese error pero entonces aquí en esta solución que vamos a realizar vamos a obligar a que el NX funcione con cualquier versión de MATLAB sea más antigua o la más actualizada entonces para eso cuando le damos acá a correr al archivo que nos genera NX, el motion1, el plan.m nos va a salir este error entonces vamos a darle clic acá donde dice línea 57 y nos va a abrir el... el archivo de NX client cabe aclara que necesitamos tener MATLAB como administrador entonces cuando vayamos a abrir MATLAB damos clic derecho y le vamos a ejecutar como administrador si no, no nos va a dejar realizar las modificaciones que vamos a realizar porque este archivo de NX está en la raíz de la instalación de NX y solo se puede hacer cambios como administrador entonces por eso necesitamos ejecutar MATLAB como administrador teniendo ya MATLAB como administrador entonces ahora sí estamos acá en el cliente de NX y nos venimos acá al principio del archivo si observamos acá lo primero que hace es detectar la versión de MATLAB entonces miramos que está la 5, 6, 7 y la 8 entonces acá en la línea de comandos de MATLAB vamos a darle el comando ver en minúscula y vemos que tenemos la versión 9 de MATLAB entonces como acá solamente está hasta la 8 vamos ahora, entonces que es lo que vamos a hacer forzarlo a que ejecute también la 9 vamos a copiar toda esta línea, todo este ELIF vamos a darle a copiar y vamos a crear un nuevo ELIF ahora, entonces, acá donde dice 8 lo vamos a cambiar por 9 entonces ya va a ejecutar versiones 5, 6, 7, 8 y la versión 9 pero en la versión 9 vamos a obligarlo a que trabaje como si fuera una versión 8 simplemente detecto la versión 9 con estos archivos lo obligamos a que trabaje con los archivos de la versión 8 y así solucionamos ese error entonces le damos a guardar y vamos acá ya a nuestro archivo de simulación para que nos genere el bloque de simulink si le damos correr ya no nos debería aparecer el error ya nos debería generar el bloque de simulink observemos que ya nos generó el bloque de simulink antes no nos lo generaba y ahora nos generó el bloque de simulink hay varios también factores que también pues otros errores que nos pueden aparecer como por ejemplo si yo tengo un archivo cualquiera de simulink supongamos que yo ya estoy realizando mi planta tengo ya mi archivo definitivo de la planta y yo hice alguna modificación acá voy a darle resolver aceptar y ahora voy acá al maldab se me actualiza pues el archivo le voy a dar otra vez correr y me sale este error otra vez este otro error que ya no es en la línea 57 sino en la 62 sucede es porque ya anteriormente tenía generada una planta de simulink que es esta para que al volver a hacer cambios en nuestro archivo de nx y darle a resolver y no me aparezca ese error tengo que cerrar la planta que me genera nx y ahí si de nuevo esta no porque este fue un archivo nuevo que creamos con nuestra planta que es el archivo definitivo entonces ahora si vuelvo a darle correr y si me genera la línea de el motion de nx y ya simplemente es a mi archivo definitivo traigo esta planta borro la anterior y ya congo la nueva y le agrego lo que yo necesite ese es otro de los errores entonces esto es todo por este tutorial ya con esto podría seguir su simulación ya simplemente es agregarle los bloques que necesiten para que su planta funcione lo importante era generar el bloque de simulink entonces esto es todo compartanlo con todos suscribanse muchas gracias 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 Gracias.